Quiero asistir ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Allá andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Yo principio la función Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se murmuraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero Que fue padre de María Novena dio en el potrero Pa' lograr lo que él quería Vamos a bailar María Que dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presente y aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le despeñaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería Tiene lauates Novenaальные Unas Tiene la